Aguante Marimagna y aguante Central Esta es la historia de un pibe que quería jugar Esta es la historia de un pibe que salía a ganar Con la pelota en los pies no lo podían parar Esta es la vida de Chucky que hoy voy a contar Cuando era chico soñaba jugar en Central Su padre lo acompañaba y no pedía más Un día el sueño cumplió y a primera llegó Puro portero y gambeta y el gigante entero Gritaba su gol Vamos, 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 vamos academia Vamos, 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 vamos a ganar Qué lindo verte jugar Tantica te apoyo ya Vos sos el Chucky de radio, no cambies más Vamos, 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 vamos a cadena Vamos, 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 vamos a ganar Sé que un día volverás Y el canalla te aplaudirá Yo canto esta cumbia en nombre de esta amistad Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos a ganar Porque nos fuimos a la vez, porque volvimos a la A Y vamos, vamos Academia, vamos a ganar Voy a abandonarlo todo para seguir a centrar Te confieso que esta noche lo vamos a festejar Porque nos fuimos a la vez, porque volvimos a la A Y vamos, vamos Academia, vamos a ganar Y este tema va con muchísimo cariño, de parte de tu banda mía Mari Mari, Mari Magna, gracias Chucky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!